Amigos, muy buenos días. Son las... vamos a ver qué hora es. Son las seis con un minuto de la mañana y pues nos estamos alistando para ir a trabajar. Hoy va a ser un día... tenemos una casa de doble capa y pues esperemos que sea un día no muy dificultoso, ¿verdad? Ok, amigos, pues aquí tenemos la trail ya pegada, ya lista, nuevecita, trail nueva. Ayer fui a recoger una trail y pues una más chiquita, más cómoda y pues vamos a darle. Ok, pues aquí la tenemos, la trailita. Una trail de 12 pies de largo, nuevecita, apenas la vamos a estrenar. Y pues ahorita la vamos aquí a conectar para irnos al trabajo. La tengo que jalar ahorita con la troca esta porque la duli está en el taller todavía. Y pues amigos, estamos listos. Por allá es la salida. Y pues nos vemos al ratito en el trabajo. Bueno, amigos, estamos aquí en el trabajo. Nos tocó esta casita de doble capa. Y pues aquí andamos, entrando en este lado de casa. Y acá vamos a este lado. Aquí a este lado, es como chito la casa. Pero doble capa, esas son las que se tardan un poquito más y más cansadas. ¡Suscríbete al canal! Y lo que más he aprendido en esta vida, lo que más he aprendido en esta vida es darme cuenta que la gente valiosa. La gente realmente valiosa, la gente que vale de verdad, es la que sabe que todos son valiosos. Yo soy un convencido, como yo tiene una gran amistad, de sinistente, gracioso, rabio, palacio, siempre que me dejo dicen todos somos una estrella. Todos somos una estrella. Unos tienen mayor intensidad de luz, otros menos, pero todos somos una estrella. Y hay que llevar esa estrella a metas altas, y no que cualquier estúpido me diga que puedo o no lograr. Aprendí, para mí la frase más grande que yo haya leído, la encontré en un libro de Hermann Hed, esta alemana existencialista, premio Nobel de Literatura, en 1946. En el libro de Lobo Especario, encontré la frase más grande que yo he leído en mi vida, que es plasmón. No me voy a ir a la cama sin aprender algo el día de hoy. Siempre estamos aprendiendo, en el inconsciente, en el trabajo, en la vida, siempre estamos aprendiendo. Hay de aquellos que creen que porque son viejos, tienen experiencia, ya han tenido éxito y dinero, creen que todo lo saben y que todo lo pueden opinar. O aquellos que porque son jóvenes, ya están innovando y son dueños de la razón. A cualquier edad se aprende. Rubinstein interpretaba a Chopin en el piano a los 90 años de edad. Amigos, muy buenos días. Es el segundo día aquí en el trabajo. Ayer pusimos el papel y el drip edge y pues el día de hoy vamos a empezar a poner las shingles. Son las 7, 7 y media de la mañana. Nomás vamos a poder hacer esto hoy porque hay mucha, mucha agua para el día de mañana sábado. Y ya será hasta el lunes que regresamos por este lado que ya miraron ustedes. Entonces pues estense con nosotros y vamos a, vamos a darle. ¡Adiós! 2 ES離as Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Otra metáfora del águila también, el águila cuando siente que hay otros pajarillos que lo atacan, que lo critican, eso sucede con nosotros, ¿verdad? Yo estoy hablando del águila, que lo critican y cuando ya se cansa de esos pajarillos agarra, se apalanga. Así como tú debes apalangarte de tus líderes, de tus Apple, del sistema... Empecé yo a dar estas conferencias, como les platiqué ayer, después de... Yo he conocido al pastor ese que no me dejaba llevarme mi carro. Este, ese pastor, también, ya no les dije ayer, pero cuando nos despedimos, me pregunto al pastor, y le dije, oye, ¿y por cierto, para dónde vas? Y le dije, ¿por qué? No, ya nada más, pero yo voy para allá. Ah, me dice, gracias, yo voy para allá. Empecé a dar estas conferencias de que yo puedo, tú puedes, en esa época, después del año 2000, empecé a hablar con todo el mundo, y es a lo que me dedico hoy en día, a practicar. Y la gente siempre me pregunta, oye, ¿cuál es tu secreto? A ver, dígamos, ¿cómo le haces para siempre estar tan alegre, tan contento, tener siempre esa tortisota? Y el éxito que has encontrado, pues, es bueno para los negocios y todo. ¿Cómo le has hecho? Bueno, es tu secreto. No es ningún secreto. No es la gente aprender a vivir la vida. Efectar la vida. Viva. Viva al máximo. Mucha gente no sabe vivir. Solamente saben sobrevivir. Es muy triste que solamente están sobreviviendo cuando pueden estar viviendo. Y fue de ahí que me pertenece a decirle a la gente, oye, pero, dice que, si Dios lo he podido hacer, ¿tú por qué no? Es lo que a ti te decimos. ¿Cuál es tu pretexto? ¿Cuál es tu excusa? Dímela, porque por cada pretexto que tú me das, yo te voy a dar diez razones para ti, porque si puedes. Así de fácil. Y mucha gente se me cae bien, no, es que tú no tienes, que yo no tengo. Sí, yo sé lo que no tengo. Y es también sé lo que sí tengo. Estas conferencias, si yo puedo, tú puedes, empezaron a raíz de lo que me dijo ese chico cuando me lo encontré con su mamá en el estacionamiento, que me dijo que él había aprendido ese día que nos encontramos en el estacionamiento, que si no podía, él también podía. En respuesta a la pregunta, que si tengo algún secreto o algo, siempre he buscado una forma de cómo enseñarle a la gente lo que yo aprendí, y dejarles algo que puedan llevar a su casa y poner en práctica. Yo aprendí que hace muchos años de una pequeña fórmula de un conferencista, yo sé que esto ya lo han escuchado también, porque no es invento mío, pero hay una pequeña fórmula que una vez me enseñaron que le llamaban la fórmula del éxito. Yo le llamo la fórmula de la vida, porque a mí me cambió mi vida. La fórmula es bien fácil, miren. Esa fórmula dice que, pues, todo lo que existe, todo lo que está en este mundo, todo comienza con un pensamiento. Todo está en la mente. ¿Alguien de aquí ha estudiado o estudia algo de física cuántica? ¿Alguien ha escuchado de la física cuántica? ¿Sí? ¿Dos o tres? Sí, siempre son nada más dos o tres los que la conocen. Es una ciencia muy bonita, es una ciencia que trata muchas cosas de lo que es la ciencia, la fe, la religión, el ser humano, la psicología, todo lo que, todo lo que tiene que ver con, con vivir, eso es la física cuántica. La primera vez que un amigo mío me regaló un libro de física cuántica, lo tomé y me puse a leer la primera página y me quedé dormido. Al día siguiente, lo tomé el libro otra vez, leí la segunda página y me volví a quedar dormido. ¿Alguien tiene problemas para dormir aquí en la noche? Comprese un libro de física cuántica, garantizado que se van a dormir. Pero ya después de que me pasé de la tercera página, ya le empecé a tomar un poquito de sabor, me empezó a gustar, y pues ya tengo como 15 años de estar estudiando la física cuántica. Y no vengo a aburrirlos hoy con una carta de la de eso, pero lo que sí es que la física cuántica dice que sin la mente no existe nada. Sin la mente no existe nada. Si no tienes la mente para, para desfilar lo que está pasando en tus alrededores, para hacer nada, entonces no existe nada, todo es relativo. Bueno, esa es la ley de Einstein, ¿verdad? Pero que nada existe en este mundo sin la mente. La mente es lo más poderoso que existe. Rápidamente, a ver, cierran los ojos tantito. Cierran los ojos. No cierran los ojos bien. Ok, todos con los ojos cerrados. Tomen su mano. Amigos, muy buenos días. Hoy es martes. Y finalmente pudimos regresar al trabajo porque se vino el agua este fin de semana. Bien recio y pues ahorita andamos aquí en este ladito que nos falta por el día de hoy. Pensamos que unas, unas cuatro horas nos vamos a levantar esto. Pero pues aquí andamos dándole. Ahí en del Brian bien entrado. Así que vamos a darle. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acabamos de dompear y vamos ahorita a recoger ya la herramienta y ya los a recogerla ya ahorita están terminando lo poquito que queda. Y pues ya, miren que bonita vista, estamos en Galina, Kansas, aquí entre la línea de Missouri y Kansas, acá donde, en el medio de la nada básicamente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y al final de este trabajo, sí es algo complicado los dos capas y los que pues hacen dos capas lo saben. Pero es bien bonito, miren, esta teja, la teja GIF se mira como con alta definición, por eso se mira así bien, bien bonito, bien levantadito. Bien como, como muchas escamas y es la GIF, esa es la que le da esa vista, pero pues cada quien le gustan diferentes. Aquí quedó, aquí quedó, esta casita, este es la que hicimos hoy, hoy es martes. Y ahí quedó, amigos, pues bendiciones a todos donde estén por ahí, saludos hasta donde anden y nos vemos en la próxima.